Pero también hemos hablado de otra pensión. ¿A cuál me refiero? Bueno, pues nada menos a que el amparo de María Amparo Cazar, con el que un juez le resarcirá su pensión de aproximadamente 127 mil pesos al mes, será impugnado. Así lo advirtió hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A qué me refiero? ¿De qué hablo? Vean nomás la historia. El presidente López Obrador anunció que Pemex impugnará la resolución de un juez que ordenó restituir la pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales a María Amparo Cazar. Sí, valo jurídico. Nunca hemos incumplido con una orden judicial, pero lo vamos a litigar. El titular del Ejecutivo reprochó al Poder Judicial por conceder el amparo a la politóloga en un periodo récord de apenas 24 horas, bajo el argumento de que si le quitaban la pensión, también le retiraban los medios de subsistencia a la también presidenta de Mexicanos contra la Corrupción. En ese instituto para combatir la corrupción, entre comillas, le pagan creo que 250 mil pesos mensuales. Recordó que pese a ser un acto de corrupción, la politóloga cobró durante casi dos décadas alrededor de 48.6 millones de pesos por pensión y seguro, tras la muerte de su esposo en 2004, a pesar de que se comprobó que falleció por suicidio y no por accidente. Yo le ofrezco disculpas por tratar estos asuntos de tipo personal, pero él y ella debe de comprender. Pero no puede quedar inmaculada. 11 Noticias Digital.